19 de agosto, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto Una persecución y enfrentamiento a balazos entre policías y presuntes delincuentes en la avenida Plan de Ayala de Cuernavaca, dejó como saldo un maleante muerto y otro logró escapar. Fue alrededor de las 5 de la mañana cuando se reportó que en la colonia satélite una camioneta tipo Subaru Olor Gris era conducida a exceso de velocidad y en ella iba dos hombres, por lo que los efectivos procedieron a marcarle el alto al conductor. Sin embargo este se negó y aceleró la marcha del automotor, con dirección a avenida Plan de Ayala. Los oficiales, entonces, iniciaron la persecución y los sujetos, en respuesta, dispararon en contra de los elementos policíacos. Posteriormente, a la altura de la Glorieta de la Luna la camioneta gris impactó contra un poste. En el sitio, el conductor del automotor quedó gravemente herido, por lo que fue trasladado al Hospital del Seguro Social de Plan de Ayala donde, luego de su ingreso, murió a consecuencia de las heridas. Personal de la Fiscalía General del Estado, FG, aseguró el vehículo, en el que, después de revisarlo, encontraron varios envoltorios con marihuana. Con información del Sol de Cuernavaca.